Durante septiembre, el llamado ha sido enfocado al fortalecimiento de acciones que contribuyan a la resolución de conflictos, teniendo en cuenta que al 18 de septiembre han asesinado más de 123 líderes y defensores de los derechos humanos. Se han ejecutado 64 masacres, medio centenar de personas han sido resultado de las víctimas antipersonas y se han registrado más de 99.000 eventos de desplazamiento forzado, según indicadores de Indepaz. En ese sentido, siguen impulsándose estrategias de promoción de diálogo, capacitación y construcción de paz, reuniendo más de 2.000 niños y adolescentes de las comunidades más vulnerables. Donde podamos seguir utilizando estrategias como el juego para poder contribuir. También acciones de incidencia que podamos seguir poniendo sobre las diferentes mesas, con diferentes instituciones, actores, el tema de construcción de paz. Pero también donde podamos trabajar articuladamente con otros y otras, que podamos construir conjuntamente y contribuir en los territorios. Las Naciones Unidas enfatizó su llamado de urgencia para reconocer que la paz es el mayor anhelo que tiene el país como sociedad y la llave para construir a un mundo mejor para nosotros y las próximas generaciones.